¡Hola Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pedido a maquillar ya. Os tengo que reconocer una cosa. Bueno, este paquete yo ya lo abrí porque no tenía intención de grabarlo, pero muchas de vosotras pues me lo habéis pedido por Snapchat y entonces he decidido grabarlo, por eso ya estaba abierto, que me he quedado prendada de los delineadores de NYX. Ya sabéis que yo en el anterior pedido compré estos dos, que eran el morado oscuro y el morado clarito. Y os dije que, por ejemplo, me los compraría todos menos algunos tonos, pues no. Bueno, os tengo que decir que en este pedido de aquí, me he comprado todos los que había en la web maquillar y aparte, que los he estado mirando en otras webs y maquillar y los tiene a muy buen precio. 4,90€, de todas maneras todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita de información. Pero los tonos que yo realmente quiero, que son el rosa y el agua marina, pues no los tienen. Así que estoy pendiente a ver si los traen. Y os tengo que decir que cuando yo probé estos dos bastantes horas, yo me los puse y me los dejé todo el día, se quedaron intactos, duraron muchísimo, me preguntaron dos o tres que color de delineador era, quedan bastante vibrantes, más importante para mí que quedan mates. Tengo que decir pues que me he cogido todos los tonos que había en maquillar ya, incluyendo el amarillo y el naranja, el verde y el azul, que ahora os lo mostraré. Estos son tonos que normalmente no me compraría, pero he pensado que unos maquillajes tan bonitos de estos y el delineado, en estos colores, y según que he delineado en estos colores mate, pues quedarían muy bien. Así que los he comprado para grabar looks. El único que creo que no compraría nunca sería el rojo, porque no es un tono que a mí los rojos no me suelen gustar a mí. Pero bueno, os lo recomiendo muchísimo, se han convertido en unos delineadores para mí favoritísimos. Lo que os vengo a enseñar es el amarillo. Me voy a hacer aquí unos, los swaps de todos, incluyendo estos dos que son del otro pedido, para que lo veáis como quedan. Este es el morado clarito. El amarillo. Es el 04. Ese está amarillo, pero después queda muy bonito puesto, cuando se seca. Y ahora cuando secan quedan muy bonitos. El naranja es el 08. Mirad, cuando secan quedan chulísimos. Y ese azul que engaña, parece una cosa y queda súper bonito. Es un azul eléctrico bastante potentorro. Es el 05. Mirad que chulo. Y cuando secan quedan, pero mirad, veis que ya está el amarillo casi seco ahí detrás luz. Queda súper bonito. Os tengo que decir que yo hice el pedido también porque en Maquillelia tenía unas mascarillas de oferta, que yo lo vi en el Snapchat. Y pusieron también un código que era arcilla. Resulta de que estas mascarillas se han puesto muy de moda. Ustedes las recomendáis muchísimas. He visto a muchas de mis compañeras utilizándolas en Instagram y todo. Las tres, tanto esta como la roja como la verde. Y la verdad que mi... La investigadora que yo tengo dentro de mí, pues dice, compra una y la pruebas a ver si esto es tan bueno como la gente dice, ¿no? Como bien veis, está totalmente cerrada, aunque el pedido me vino hace días atrás. Pues he esperado porque ya que iba a grabar el vídeo, que me lo pedisteis muchas, pues no lo he querido abrir para ver toda la tesura y todo eso que aquí con vosotras. Esta ya estaba de oferta y costaba 7 euros con 96. De las tres que había, yo solamente me interesó más de esta. Pone que es efecto detox. Vamos a abrirla. Vale, la abrimos. Trae 50 mililitros, es así, es bastante grandecita. Yo sé que esto ya pues lo habéis visto mucho en otros vídeos. Es bastante densa, se extiende muy bien y es como mascarilla de barro, vamos, de fango. Yo que estoy muy acostumbrada a trabajar con estas mascarillas. De hecho, por ejemplo en Skindor yo las tengo de 5 kilos. Viene el polvo por un lado y ya las vas mezclando con agua tibia que te la pones y las extiendes un poquito así con el dedo. De momento notas como que ya está secando y notas como que va estirando un poco. La verdad que se ve que seca bastante rápido. Mirad, no llevo ni dos minutos y ya veis como pues por ahí comienza ya a secarse. A ver chicas, en la aplicación de Maquillalia os sale como 9.95 pero si leéis lo que pone aquí abajo pone que envío gratis para España al comprar uno o más de los productos mascarillas arcilla puras de L'Oreal con descuento de 3€ en el pedido al usar el cupón arcilla. Es decir, ustedes lo metéis en el carrito. Voy a intentar subir este vídeo lo antes posible para que podáis utilizar la promoción. Entonces, al final, donde pone cupón ponéis arcilla y ya directamente cuando le dais a aplicar ya os saldrá el descuento, ¿vale? Mirad, quiero esperar para que veáis como se queda. La verdad que la mascarilla estira un poco. Si tocáis en lo que ya está seco, es verdad que no se queda, esa sequedad típica de las mascarillas se queda suave pero tira un poco. Esto ya está seco y la voy a retirar aquí con una toallita para ver pues si notamos algo. La zona la deja suave y todo eso pero ya lo probaremos en el rostro. Pues nada, truqueros y truqueras, muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Intentaré subiros este vídeo lo antes posible para que lo veáis y aprovechéis las promociones. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!